Vamos a empezar con... ¿Qué entendemos por embarazo gemelar? Es el embarazo en el que coexisten dos fetos en la cavidad uterina. Estamos haciendo una exploración y vemos estas imágenes. Vean, aquí se ven los dos polos cefálicos, se ven los dos polos abdominales, o los dos abdomen del bebé, no las cámaras gástricas. Entonces, aquí no hay ninguna duda, son dos embarazos, son dos bebecitos que están dentro de la cavidad uterina. Es muy importante que nosotros determinemos la cigosidad. Pueden provenir de dos óvulos y se les llama gemelos disigóticos o fraternos, o de un solo óvulo y los conocemos como gemelos monosigóticos o idénticos. Cuando vemos esta imagen nos da tranquilidad porque vemos que van a ser dos placentas, por lo tanto los bebés van a estar separaditos y no es tan complicado, como cuando vemos una imagen así de estas características, que en el mismo saco gestacional están los dos fetitos. Eso nos indica que hay una sola placenta y eso es muy riesgoso y quiere un control muy estricto de seguimiento. El embarazo gemelar va a tener una frecuencia, por ejemplo, los monosigóticos es uno de cada 250 nacidos vivos y corresponde al 30% de todos los embarazos gemelares. Los disigóticos, el 70% de todos los embarazos gemelares. Entonces, si vemos esas imágenes desde los inicios de un embarazo de aproximadamente cinco semanas, vemos que están separaditos los saquitos, entonces eso nos da cierta tranquilidad porque va a haber aquí, no va a ser tan complicado, cada bebecito va a tener su placenta, su bolsa, entonces hay que hacerle su seguimiento nada más. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una mujer pueda tener un embarazo gemelar? Por ejemplo, para los disigóticos es muy importante la edad y la paridad. Se considera que a mayor edad y mayor paridad, mayores probabilidades tiene una mujer de tener un embarazo gemelar. Hay algunas razas, por ejemplo, en África, donde el embarazo gemelar es muy frecuente. La herencia también juega un papel importante cuando en la familia de la mujer hay antecedentes de embarazos gemelares, entonces esa mujer tiene más probabilidad de tener un embarazo gemelar que aquellas que no tienen antecedentes. Pacientes que se han sometido a técnicas de reproducción asistida también tienen mucho más posibilidades de tener un embarazo gemelar. La talla y el peso. Se considera que a mayor talla y a mayor peso también tiene más probabilidades una mujer de tener un embarazo gemelar. Factores de riesgo para un embarazo gemelar monocigótico. Dice, la causa es desconocida, su incidencia es de 3.5 por cada mil recién nacidos, es similar en todo el mundo. La edad materna antes de los 18 y después de los 35 son factores de riesgo para un embarazo gemelar monocigótico. La epidemiología. La tasa de embarazos gemelares ha aumentado en los últimos años. A partir de 2005 se considera que 1.6% de todos los nacimientos son gemelares. El tratamiento para esterilidad aumenta el riesgo de embarazo gemelar hasta en un 20%. También los factores sociales han contribuido a esto como la edad materna. Ya lo vimos que a mayor edad, mayor probabilidad es de tener un embarazo gemelar. Ya vimos que en la actualidad las mujeres cada vez tienen su primer embarazo a mayor edad. Se considera que más del 20% de los niños nacen de madres mayores de 30 años. Entonces es un factor de riesgo para el embarazo gemelar. Riesgos no específicos de los embarazos gemelares. Por ejemplo, la prematuridad. Sabemos que los embarazos gemelaricos, casi el 50, el 60% van a nacer antes de las 36 semanas. Aumenta el riesgo de una restricción del crecimiento. Por ejemplo, esa mujer va a tener mayor riesgo de tener una hipertensión inducida por el embarazo. Son más frecuentes que en el embarazo único, por lo que aumenta el riesgo de morbi mortalidad perinatal. La lo vimos que más del 50% nacen antes de las 37 semanas. Un 10% a las 32 semanas y pesan menos de 1,500 gramos. Y representan el 15% de los grandes prematuros. La mortalidad está entre 4 y 5 veces mayor que en los embarazos únicos. Embriología y presentación. Los disigotos se originan de dos óvulos secundados con independencia. Cada uno va a dar origen a un blastocisto que se implanta en forma independiente. Cada uno genera un embrión, un amnios, un saco vitilino, un corión, y lo vamos a llamar bicorial, biamneótico. Cuando estamos haciendo una exploración y vemos estas imágenes, vean cómo se ve aquí una placenta anterior y una posterior, y vemos este signo que se llama signo de lambda. Eso nos indica que hay dos placentas, aunque aquí lo estamos viendo que están separadas, y vean también el grosor de la membrana. Entonces, este embarazo va a tener dos placentas, dos bolsitas, cada bebé va a estar separado. Los monocigóticos provienen de la división de un solo cigoto. El número de placentas y el número de sacos dependen del estadio en que se lleve a cabo la división. Los monocigóticos, entonces, dependen de la fecundación de un solo óvulo y pueden ser bicorial, biamneótico, va a haber dos placentas. Cada uno, un bebecito va a estar en su bolsita. Pueden ser monocorial, biamneótico, una sola placenta y dos bolsas. O pueden ser monocorial, monoamneótico, una sola placenta y una sola bolsa. Entonces, bicorial, biamneótico, del 18 al 36 por ciento. Son dos placentas, dos bolsitas. El 70 por ciento va a haber solo una placenta y dos bolsitas. Y el 4 por ciento va a ser una sola placenta y una sola bolsa. En el bicorial biamneótico, la división del cigoto entre la fase de blastómera y mórula, o sea, en los primeros tres días, posconcepción, va a determinar la aparición de gemelos con dos placentas, dos amnios, bicorial, biamneótico, y representa del 18 al 36 por ciento de los gemelos monocigóticos. ¿Cómo vamos a ver la imagen? Vean cómo se ve. Esta es la placenta y hay una prolongación hacia las membranas del tejido placentario. Es lo que conocemos como signo de lambda. Y vamos a ver la membrana que lo separa de un grosor bien importante que lo alcanzamos a ver perfectamente. Vean, este es el signo característico, signo de lambda. Entonces, cuando veamos esta imagen, tengan la seguridad de que van a ver dos placentas. Cada bebé va a estar en su bolsita. Vean esto, cómo se ve el grosor de la membrana que lo separa. Y vean el signo de lambda, muy característico. Vean esta imagen. Aquí hasta alcanzamos a ver cómo se pegan las dos placentas. Este es el signo de lambda, que nos indica que son dos placentas y cada bebé va a estar en su bolsita por separado. El monocorial biamneótico representa la forma más común, el 70 por ciento de los casos. La división se lleva a cabo entre los 4 y 8 días posconcepción y se le va a llamar monocorial biamneótico. Una sola placenta y dos bolsas. Vean esta imagen, cómo se ve la membrana más delgada y no encontramos ese signo característico que veíamos cuando hay dos placentas, bicorial biamneótico. Y el signo característico y que lo va a distinguir es el signo en T, donde las membranas se insertan directamente en la placenta. No encontramos esa prolongación característica del signo de lambda cuando hay dos placentas. Entonces vamos a ver esa imagen y se ve la placentita que los va, que los está separando. Entonces vean la diferencia. Cuando vemos un embarazo gemelar desde los inicios, si vemos esta imagen, entonces esto nos da tranquilidad. Hay dos placentas, van a estar separaditos. Es un bicorial biamneótico. Pero qué pasa si vemos una imagen así, vemos cómo se ven los sacos vitelinos, dos en el saco gestacional. Entonces esto nos indica que esa gestación va a tener problemas. Va a ver, es una sola placenta, entonces quiere mucho más cuidados. Vean estas imágenes. Aquí alcanzamos embarazos pequeñitos de cinco semanas. Vean cómo se ven los dos sacos vitelinos o saco de yol en el saco gestacional. Entonces esto nos indica que va a ser una sola placenta. Vean por aquí. Si lo vemos unos días después, ahí se ven ya los dos embrioncitos con su latido cardíaco. Entonces va evolucionando perfectamente. Vean aquí, lo vemos unos días después. Es muy... A veces nos vamos con la finta, nos llega la paciente y la vemos aquí. Este lo vi más o menos el día 15 o 14 de febrero. Y lo veo y veo esto nada más. Hay un abrazo, no se preocupe, todo bien. Llega unos días después. Y cuál fue mi sorpresa, que veo que hay dos bebecitos en la misma bolsa. Entonces este es un monocorial. Vean cómo se ven los bebecitos. Entonces aquí es bien importante tratar de localizar dónde están insertados los cordones. Para que veamos si hay un síndrome de transfusión. Que me lo vean en esta imagen. En conseguir un polo cefálico, 35 semanas por el fémur. 33.6. Ven una placenta ya madura, una grado 3. Circunferencia abdominal, 34 semanas. Un peso más o menos de 2.367. Y el otro bebecito, 33 por circunferencia abdominal. 36 por diámetro biparietal. Longitud del fémur, 33.34. Con un peso más o menos de 2.200. Entonces la flujometría normal, ductus venoso normal, las arterias umbilicales normales. Y vean la placenta del gemelo 2. También una placenta ya grado 3. Vean cómo está la placenta. Era una sola placenta. Vean cada cordón, más o menos ocupa el 50 por ciento de la placenta. Y ahí están los bebecitos chiquitos, pero todo bien. Vean unos meses después. Bien los bebecitos. El monocorial monoamniótico, la división del disco embrionario después del octavo día, determina la aparición de dos embriones dentro del mismo amnios y corión, el 1 por ciento de los monocigóticos. La división después del treceavo día puede ser incompleta, determinando los gemelos unidos. La frecuencia va a ser uno de cada 50.000 a 100.000 nacidos vivos. Son los siameses. Entonces, cuando estamos haciendo la exploración y vemos una imagen así de descarga. Vean cómo se ve la placenta en la cara anterior. Y aquí alcanzamos a ver el amnios. Los dos bebecitos ahí en la cavidad. No se ve membrana que los separe. Entonces, un monocorial monoamniótico. Vean a su bebecito. Acá se alcanzamos a ver el amnios. Están los dos bebecitos dentro del mismo saco. Entonces, un monocorial monoamniótico. Vean un embarazo más pequeñito. Se ven muy bien los tacos de yol. Vean la misma bolsita. Vean cómo se ve perfectamente. ¿Cómo vamos a saber la determinación ecográfica? Entonces, del número de bolsas y el número de placentas. La corionicidad o el número de placentas predice un desenlace adverso en un periodo prenatal. Las placentas de los embarazos gemelares monocoriales siempre van a presentar anastomosis vasculares. En el primer trimestre, pues, el número de sacos va a coincidir con el número de placentas. Si vemos que están separaditos los sacos, entonces va a haber dos placentas. Cada saquito va a tener su placenta. Un saco va a ser un monocorionico. Dos, bicorionico. Entonces, si vemos esta imagen, pues, eso nos da tranquilidad. Es un solo bebecito. Ahí estamos en el saco que está señalando. Solo un saco de yol. Pero, ¿qué pasa si vemos esto? En el mismo saco, dos sacos vitelinos. Entonces, eso es, nos indica que solo va a haber una placenta. Ven estas imágenes. Aquí vemos dos bebecitos, un polo cefálico. Aquí están los dos polo cefálicos, las dos circunferencias abdominales. No hay membrana que los separa. Entonces, es un monocorionico. El grosor de la membrana. Si encontramos una membrana gruesa, eso nos indica que son dos placentas. Muy diferente cuando la, cuando es un monocorionico, cuando es una sola placenta, la membrana es muy delgadita, apenas la alcanzamos a ver. Vean la diferencia cuando son dos placentas a cuando es una placenta. Y el más importante es el signo de lambda que nos va a indicar que son dos. ¿Qué complicaciones va a tener el embarazo gemelar? Acuérdense que una de las causas importantes es, o son dos placentas, pues es una muy grande. Entonces, va a haber mucho más probabilidad de tener una hiperemesis gravidic, hasta en el 2, el 4% de los casos. Va a ser paciente va a estar edimatizada, su aumento de peso va a ser mayor, hay más riesgo de una hipertensión inducida por el embarazo, más riesgo de anemia, más riesgo de una colestasis entrepática del embarazo, más riesgo de tromboembolia, más riesgo de tener un hígado graso y más riesgo de una hemorragia obstétrica. Entre más grande es la cavidad uterina, entonces más riesgo tiene de esa paciente de hacer una obtenía uterina y que nos puede provocar una hemorragia obstétrica. ¿Cuáles van a ser las complicaciones fetales en los embarazos gemelares? El síndrome de transmusión gemelo-gemelo, un síndrome de perfusión arterial reversa o un síndrome de feto muerto, un CIR selectivo y un TAPS. Cuando estamos ante un embarazo gemelar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si es un bicoriónico, hay dos placentas, pues va a haber un control habitual, hacer ecografías de las 11 a 14 semanas para descartar o el ultrasonido genético, para descartar algún problema cromosómico, hacer un ultrasonido estructural entre las 22 y 24 semanas para valorar todas las partes fetales, hacer una cervicometría para ver la longitud cervical y valorar el riesgo de parto prematuro y esto lo vamos a hacer un ultrasonido mensual. Hasta las 38 semanas hay que hacer el control de crecimiento fetal, evaluación materna y fetal, a ver cómo van el bebé. En caso de ya el último mes, pues cada dos o cuatro semanas va a ser el control dependiendo de cómo encontremos a la paciente. Después de las 37 semanas y la interrupción electiva, si el crecimiento, si el doble del líquido amniótico y el estado materno es normal, interrumpir, pero no antes de las 38 semanas. Entonces, a paciente la vamos a dejar que transcurra su embarazo hasta las 37, 38 semanas, interrumpirlo un poquito antes de las 38. Pero, ¿qué vamos a hacer en los monocoriales? Hay que hacer la ecografía en las 12 semanas, a las 16, 18, 20, 22, porque esto es bien importante, porque vamos a tratar de hacer el diagnóstico de un síndrome de transfusión gemelo a gemelo. Después de las 22 semanas hay que hacer la evaluación cada dos o cuatro semanas dependiendo. Si hay un síndrome de transfusión gemelo a gemelo, pues hay que hacer una fetoscopía para tratar de separar la circulación, ¿verdad? Si hay alguna complicación materna o fetal, por ejemplo, si hay una restricción del crecimiento o un CIR selectivo o hay una normalidad de líquido amniótico, si hay preeclampsia, pues va a depender del caso, podemos interrumpirlo entre las cuatro y treinta y cinco semanas de gestación. Si es un monoamniótico, hay la evaluación auténtica semanal y ultrasonido, interrumpir el embarazo antes de las treinta y seis semanas. Si no hay complicaciones, hospitalizar con viabilidad, control cada dos o tres veces al día, subadministración de corticoide, e interrumpir entre las treinta y dos y treinta y cuatro semanas. Todo va a depender de cómo estemos encontrando a ese bebé, la flujometría, la cantidad de líquido amniótico, cómo lo vamos a estar viendo. Entonces, los controles ecográficos cuando son dos placentas entre las once y catorce semanas, para la datación de corionicidad, marcadores de aneoploidía, una anatomía precoz entre las dieciséis y dieciocho semanas para valorar la longitud cervical y hacer la biometría fetal, veinte y veintidós semanas, una longitud cervical, biometría, valoración anatómica, de las veinticuatro y veintiséis semanas hasta las treinta y seis y treinta y siete, medir la longitud cervical, biometría, líquido amniótico y doble fetal, tratando de valorar bien a esos bebés para que estén saludables, ¿no? En la gestación monocorial, igual, entre las once y catorce semanas, la corionicidad, marcadores de aneoploidía, anatomía precoz, y de ahí para acá, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, vean, cada dos semanas, tratando de valorar, hacer el Doppler, buscando signos de de alteraciones en la flotometría, así como la cantidad de líquido amniótico y las vejigas de los bebés, que eso es muy importante. Entre las treinta y treinta y seis semanas, valorar la longitud cervical, biometría, el líquido amniótico y Doppler fetal. ¿Cuáles van a ser las indicaciones absolutas para parto por cesárea? Un embarazo monoamniótico, cuando encontramos una sola placenta, tiene que ser cesárea, ¿verdad? Porque puede haber complicaciones con esos, con ese parto. Si hay una presentación nocefálica del primer gemelo, entonces, tiene que ser cesárea. O si los bebés son seameses, entonces, tiene que ser cesárea a fuerza. Indicaciones relativas, presentación cefálica del gemelo uno y nocefálica del gemelo dos. Entonces, eso puede ser una indicación relativa. El síndrome de transducción gemelo a gemelo va a tener una incidencia del cinco a treinta por ciento de los monocoriales y es el resultado de la mezcla de sangre entre los dos sistemas circulatorios, generalmente por anastomosis intraplacentarias que ocurren en un solo contiledón compartido. Este es un esquema donde vemos cómo se comunican las circulaciones, entonces, siempre va a haber un gemelo transfundido y otro que, y otro que va a ser el transusor. Cuando encontramos un embarazo gemelar monocorial, entonces, hay que tratar de localizar los cordones. Vean, por ejemplo, esto fue un embarazo muy pequeño de unas doce, catorce semanas y vean cómo está la comunicación. Esto es, luego, a veces no nos dan tiempo de nada, de un día para otro se van. Por eso es bien importante estar haciendo la valoración de esos bebecitos cada quince días para ver si no hay ese síndrome, no se presenta el síndrome de transfusión gemelo-gemelo. Vean esta comunicación en la placenta de esos cordoncitos. Clínicamente, el síndrome va a depender del volumen de sangre que pase de un feto al otro. El donante va a ser hipovolémico, va a estar anémico, va a ser pequeñito, hipotenso y con oligodramnios. Y el receptor va a ser con sobrecarga de volumen, edematoso, va a estar hipertenso, polisistémico y con polidramnios. Vean este caso. ¿Cómo vemos el polidramnios? Un niño ya con, un bebé ya con hidros. Vean cómo se ve líquido en abdomen, en toras, vean cómo se ve aquí el líquido y vean el donante pegadito allá a la pared, vean la diferencia en cuanto a la, a la, vamos, la biometría cefálica, el gemelo dos, veintitrés semanas y el gemelo uno o el receptor veinticinco semanas. Son dos semanas de diferencia. El monocoreal monoamniótico, cuando hay un, un síndrome de transfusión gemelo a gemelo, a veces desde los inicios del embarazo vamos a encontrar una traslucencia nucal aumentada en el gemelo donante, vean este de chiquito, ahí está el otro bebé, vean cómo va creciendo y alcanzamos a ver perfectamente cómo uno de los dos tiene una traslucencia nucal aumentada, incluso desde el primer trimestre podemos ver que hay un crecimiento discorlante, vean el bebé, el donante doce semanas y el receptor catorce punto seis, vean la diferencia de edad gestacional y de peso, vean entonces la biometría cefálica cómo es la la diferencia en cuanto vean igual la circunferencia abdominal, el gemelo receptor veinticuatro semanas y el gemelo donante veinte semanas, ¿eh? Entonces es un síndrome de transfusión gemelo a gemelo bien marcado, vean el cómo encontramos el flujo, la ausencia de flujo diastólico en la umbilical en el gemelo donante, vean el ductus venoso todavía tenía flujo, flujo este, o sea, una onda anterógrada, vean la arteria umbilical en el receptor, muy bien, vean la arteria umbilical en el donante, no hay flujo diastólico y encontramos un ductus venoso ya con flujo reverso que nos indica que ese bebecito ya tiene una insuficiencia cardíaca, vean la diferencia de la onda de velocidad de flujo de la umbilical, este es el donante y este es el receptor, vean esto, el donante veintiún semanas y veintidós semanas más o menos, y vean el gemelo receptor veintisiete semanas por longitud de fémur por circunferencia cefálica veintinueve, diámetro piparital veintiocho, circunferencia abdominal treinta semanas, un peso de uno cuatrocientos, este bebecito lo mandé a México al ímper, afortunadamente uno de los dos bebés se logró. Este es otro caso, vean cómo se ve el polidrameus, alcanzamos a ver al gemelo receptor, vean cómo se ve la vejiga bien grande, cómo se ve la cámara gástrica bien distendida, ahí lo alcanzamos a ver, este es el, vean la diferencia en cuanto a las cámaras gástricas, este es el gemelo donante y aquí no vemos la vejiga solo, vean los cordones todavía se veían muy bien, entonces este es otro caso, vean el polidrameus bien importante, con un hidro, este es otro caso, vean, este lo vi más o menos a las veinte, dieciocho semanas, todo bien, vean la simetría, vean el ductus venoso normal, un mes después la biometría correspondía bien, pero vean cómo se ve uno de los bebés ya pegadito a la pared, igual el polo cefálico, vean cómo se ve la cámara gástrica grande del receptor y el gemelo donante no lo alcanzamos a ver, y vean esto, la vejiga bien distendida en el gemelo receptor con polidramnios, vean ya con datos de hidro y vean esto, un ductus venoso ya con flujo reverso ya con insuficiencia cardíaca, eso fue un día antes, vean el receptor ya con insuficiencia cardíaca, vean la diferencia de los bebés, aquí alcanzamos a ver todavía las arterias umbilicales, todavía con un flujo diastólico muy bajito, pero era por la edad gestacional, vean la diferencia de los ductus, este es el gemelo al donante y este es el receptor ya con poliglobulia, con con polisistémico, con insuficiencia cardíaca, eso fue el 29 de enero, y al día siguiente ya se habían fundido los dos, estaban haciendo trámites para los traslados a México y ya no dio tiempo de nada. Los gemelos monoeforiónicos van a tener, es muy común que tengan un crecimiento discordante, el gemelo grande va a ser normal o macrosómico, el gemelo pequeño va a tener una restricción del crecimiento simétrico, va a haber una disparidad en el volumen de líquido amniótico, el grande va a tener polidrameos y el pequeño va a tener olivuidrameos, como este, entonces, creamos que este era el gemelo receptor y vean el otro pequeñito, prácticamente sin líquido amniótico, pegadito a la pared y vean el otro, grandotes. ¿Cuándo vamos a decir que hay un crecimiento discordante? Una diferencia del peso de un 25% entre uno y otro hace el diagnóstico, una diferencia en la circunferencia abdominal de 18 a 20 milímetros y una diferencia del diámetro viparital del segundo trimestre de 5 milímetros, eso nos hace el diagnóstico de un crecimiento discordante. Va a haber una disparidad en el volumen de líquido amniótico, un hidro no inmune, una discordancia en los vasos del cordón, el índice de mortalidad en el síndrome de transfusión gemelo a gemelo si no se trata, es del 50 al 70% y se van a morir los dos bebecitos, entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico de un síndrome de transfusión gemelo a gemelo. El síndrome de transfusión gemelo a gemelo, entonces lo vamos a clasificar por etapas, la clasificación más aceptada es la de Quintero, la etapa 1, la secuencia polidramios anidramios, receptor donante, vejigas visibles, la etapa 2, vejiga de gemelo donante no visible en al menos 60 minutos de observación, Doppler fetal de ambos gemelos dentro de los límites normales, la etapa 3, Doppler críticamente alterado en cualquiera de los gemelos, una arteria umbilical con flujo ausente o reverso de fin de diástole, un ductus venoso con flujo reverso como lo vimos en las imágenes, la etapa 4, la presencia de asitis, derrame pleural, pericárdico, eso nos hace el diagnóstico de un hidro, en uno o en ambos gemelos y la muerte de uno o ambos gemelos en la etapa 5, entonces la 1, oligridramios en el donante y polidramios en el receptor, todavía vamos a ver la vejiga del donante, en la etapa 2 hay oligridramios y polidramios pero ya no se ve la vejiga del donante, en la etapa 3 va a haber una flujometría anormal, una arteria umbilical con flujo diastólico ausente o reverso en el donante, un ductus venoso con flujo reverso en el receptor por insuficiencia cardíaca, una regurgitación tricuspidia, en la etapa 4 uno de los bebés presenta signos de dropecía, signos de insuficiencia cardíaca en el gemelo receptor, y en la etapa 5 muerte de uno de los bebés, todas esas etapas las vimos en los ejemplos anteriores, entonces muy muy demostrativas las imágenes. ¿Cómo lo vamos a tratar? Se puede hacer una amniocentesis de reducción dependiendo del caso que implica la extracción del exceso de líquido del saco del gemelo receptor, la cantidad va a depender del volumen inicial de la edad gestacional y del desarrollo de contracciones uterinas durante el tratamiento. Puede restaurar temporalmente el equilibrio entre los dos sacos, esta técnica puede ser útil para casos leves, no es efectivo en etapas 3 y 4. ¿Qué complicaciones va a tener? Un parto prematuro en el 3% de los casos, una ruptura prematura del membrano en el 6%, puede haber infección. ¿En qué consiste? Entonces, vamos a extraer bastante líquido del neoclo dependiendo del volumen que tenga el neoclo. Una cetostomía que es la perforación con la aguja de la membrana que separa ambos sacos, esto hace que el líquido pase de un saco al otro. ¿Qué complicaciones? Un parto prematuro, una ruptura prematura de membrana, la infección, entonces consiste nada más en perforar esa membrana para que se comparte el líquido arneótico. La ablación selectiva con láser de los vasos sanguíneos anastomóticos en etapas 2 y superiores, la ablación con láser de los vasos conectores entre ambos fetos puede ser un procedimiento curativo. La ablación selectiva con láser complicaciones, una ruptura de membranas en el 15 al 20%, un desprendimiento prematuro de placenta en el 2%, puede haber infección también. ¿Qué ventajas? Conduce a la supervivencia de cuando menos un producto en el 70 o 80% de los casos. Cuando un feto muere se reduce las complicaciones de un 35 a un 70%. Esto se debe a que ya no comparten vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué consiste en coagular las comunicaciones y con eso nos se dividen las circulaciones para que no haya problemas con los bebés? Evita la, vamos, el paso de sangre de uno al otro. Una coagulación selectiva del cordón umbilical, en algunos casos se toma la decisión de perder un bebé con la idea de salvar al otro. Complicaciones las mismas, ruptura prematura de membrana hasta el 20%, la sobrevivida del feto que queda es aproximadamente un 85% de los casos. Y eso consiste en que se cauteriza el cordón del bebecito que no está bien. Hablación por radiofrecuencia, por lo general se reserva para la resecuencia TRAP, el cordón del feto acardio es muy corto y difícil de ver por ultrasonido, por lo cual se escoge uno de los vasos principales del gemelo acardio para hacer la interrupción. Vemos que hay un gemelo acardio, entonces tratamos de localizar el cordón y ahí se coagula para que se separen las circulaciones y no haya problemas, porque si el bebé acardio pesa más del 70% del bebé normal, el bebé normal va a morir porque este funciona como una fístula, entonces va a ser una insuficiencia cardíaca porque no alcanza a mantener al gemelo acardio. Otra de las complicaciones o que es una etapa más severa de un síndrome de transversión gemelo a gemelo es el acardio parabiótico o el síndrome de TRAP que constituye la manifestación más extrema del síndrome de transversión gemelo a gemelo va a ser una frecuencia de 1 en 35.000 embarazos y en el 1% de los gemelos monocigóticos tiene que haber una comunicación arteriovenosa arterioarterial o venovenosa esto posibilita la manifestación de un flujo reverso arterial en uno de los gemelos entonces estamos haciendo el control y de pronto vemos esta imagen vean un saco vitelino grande bonito y vean el otro muy chiquito vamos haciendo el seguimiento y vean cómo va cambiando la imagen este es el bebecito normal y vean el otro este es el bebecito normal y vean el otro cómo se ve allá vean cómo se ve el bebecito normal y alcanzamos a ver el polo cefálico aquí ya están apareciendo los miembros unas 8 semanas y vean el gemelo acardio vean cómo se ve este es el latido cardíaco fetal del bebé normal vean a las 12 13 semanas alcanzamos a ver muy bien el perfil se ve muy bien su hueso nasal vean el perfil su talocencia local y el otro nada más alcanzamos a ver una bolita ahí arriba entonces este es un caso de un gemelo acardio parabiótico vean vemos el polo cefálico normal y aquí se ve el gemelo acardio vean una sola masa ahí no tiene no hay corazoncito esta es la la arteria aorta aquí está su frecuencia pero no hay no hay corazoncito vean y vean aquí este es el cordón del gemelo normal cómo se va a alimentar al gemelo acardio vean entonces vemos un feto normal y el otro es una masa amorfa que no tiene cráneo no tiene corazón a veces vemos parte de los miembros nada más pero es una masa amorfa como es sangre con poca concentración de oxígeno la que llega al feto transfundido tiene múltiples marformaciones en la parte superior del cuerpo desde los órganos del toro hasta el cráneo va a haber polidriamos en el segundo y tercer trimestre un feto que se mueve pero que no hay actividad cardíaca va a haber un desarrollo incompleto de cabeza corazón y miembros superiores acardio parabiótico entonces un bebé normal y una masa amorfa y un ladito puede haber también un CIR selectivo que quiere decir que un bebé va a tener restricción del crecimiento y el otro no va a ser mayor la frecuencia en monocoriales se va a presentar en el 12 el 15% de los casos va a tener mayor riesgo de muerte fetal intrauterina y de lesiones neurológicas hay que diferenciarlo del crecimiento discordante una diferencia en el peso fetal esperado mayor del 20% respecto al feto mayor nos va a ser el diagnóstico la etilogía no hay una alteración genética o cromosómica va a ser por una distribución desigual de la irrigación placentaria la calidad de la inserción placentaria del cordón las anastomosis arterioarteriales pueden producir un flujo diastólico ausente o reverso en la arteria umbilical el 15% de los gemelos monocoriales biamnióticos van a tener este CIR selectivo lo vamos a clasificar en tres tipos el tipo 1 vamos a encontrar un flujo diastólico presente en la arteria umbilical en los dos fetos en el tipo 2 un flujo diastólico ausente o reverso en la arteria umbilical y en el tipo 3 un flujo diastólico ausente o reverso intermitente en la arteria umbilical el tipo 1 va a ser de menor severidad un pronóstico bueno el tipo 2 va a tener un patrón de deterioro progresivo y predecible con deterioro fetal en el 90% de los casos no hay muerte inesperada en el tipo 3 un 15% de muerte fetal inesperada va a haber inestabilidad hemodinámica por grandes anostomosis arterio-arteriales y va a haber aventos agudos de transfusión feto-vetal lo que produciría alteraciones de la frecuencia cardinal en los fetos vean este caso por biometría cefálica treinta y dos semanas treinta y dos semanas treinta y dos punto seis por abdominal treinta y tres longitud de fémur veintinueve semanas con un peso de uno ochocientos noventa y nueve vean el el otro bebé por diámetro biparital treinta y cinco semanas por longitud de fémur treinta y un semanas por circunferencia abdominal treinta y cinco un peso fetal de dos cuatrocientos treinta y nueve la frecometría estaba normal y vean el peso de los bebés uno cuatrocientos cincuenta y el otro dos cuatrocientos cincuenta vean cómo se ven las placentas una placenta ocupaba muy poco espacio o sea un cordón ocupaba muy poco espacio de la placenta y el otro gran parte de la misma de ahí la disparidad en cuanto al peso y vean también en estos casos podemos encontrar que los dos cordones compartían la circulación estaban comunicados también teníamos vasos pequeños ahí de comunicación puede haber también una secuencia de anemia policitemia o TAPS que se va a presentar en forma espontánea en el tres al cinco por ciento de los monocordiales por la presencia de anastomosis arteriovenosas pequeñas lo que lleva a un flujo interfetal discordante o como complicación en el dos al seis por ciento posterior a cirugía láser incompleta cómo vamos a hacer el diagnóstico haciendo un trazo de la arteria cerebral media si encontramos en el donante que tiene un 1.5 por ciento múltiplos de la media 1.5 múltiplos de la media de la arteria cerebral media y un pico y un pico sistólico del receptor de punto 8 múltiplos de la media entonces eso nos hace el diagnóstico de un síndrome TAPS o de anemia policitemia ya en la etapa postnatal por la diferencia de hemoglobinas eso nos hace el diagnóstico de un TAPS ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? si de entre un CIR o una restricción del crecimiento y un síndrome de transfusión gemelo a gemelo primero la discordancia de peso un peso una discordancia de peso mayor del 25 por ciento o un peso esperado por debajo del percentil 10 entonces eso es el diagnóstico nos hace el diagnóstico de una restricción del crecimiento en el síndrome de transfusión gemelo a gemelo esto va a ser variable ¿qué pasa cuando en el fetoreceptor puede tener un peso adecuado para la edad extracional cómo va a estar el líquido amniótico normal o algo aumentado y cómo va a estar en el síndrome de transfusión gemelo a gemelo vamos a encontrar una bolsa mayor de 8 centímetros antes de las 20 semanas o 10 centímetros después de las 20 semanas cómo va a estar la vejiga en la restricción del crecimiento va a ser normal y en el síndrome de transfusión gemelo a gemelo va a estar aumentada estamos estamos viendo en el receptor el ductus venoso va a ser normal en la restricción del crecimiento y va a ser muy variable con un índice de pulsatilidad elevado en el síndrome de transfusión gemelo a gemelo y en el gemelo donante el líquido amniótico en la restricción del crecimiento va a ser normal o discretamente reducido y en el síndrome de transfusión gemelo a gemelo va a ser una bolsa muy pequeñita menor de 2 centímetros la vejiga va a ser normal o discretamente disminuida en la restricción del crecimiento y muy reducida o no visible en el síndrome de transfusión gemelo a gemelo entonces si encontramos una bolsa del líquido amniótico antes de las 20 semanas mayor de 8 centímetros o después de las 20 semanas mayor de 10 centímetros en el receptor y menos de 2 centímetros en el donante y hay discordancia entre las vejigas eso va a ser el diagnóstico de un síndrome de transfusión gemelo a gemelo si no hay eso y hay una disparidad en el peso fetal esperado con una diferencia de un mayor del 25% entonces vamos a hacer el diagnóstico de un síndrome de una restricción del crecimiento intrauterina pero si no hay eso entonces encontramos alteraciones en la onda de velocidad de flujo de la arteria cerebral media entonces vamos a hablar de que hay un TAPS o un síndrome de anemia polisistemia si no hay nada de eso entonces nada más va a ser una discordancia de líquido amniótico y una discordancia en el peso fetal esperado entonces esto amerita un seguimiento estricto para que no se nos vaya a presentar uno de los casos anteriores la morbimortalidad también va a estar aumentada en los embarazos gemelares la tasa es alta por prematuridad o por restricción del crecimiento vimos que la duración promedio del embarazo es de 36 semanas generalmente van a ser de bajo peso tienen un ápagar bajo al nacimiento y un aumento de las anomalías cardíacas entonces la prematuridad la restricción del crecimiento y los problemas de monocorionicidad esto lo vamos a ver por ejemplo hay anastomosis vasculares en la placenta compartida entonces nos va a dar un síndrome de transfusión gemelo-gemelo o un síndrome de transfusión arterial reversa o la muerte de un feto puede haber problemas de los gemelos monocoriales como es nudos del cordón un cordón alrededor de otro un cordón que interrumpe la salida del otro entonces normalmente los gemelos van a nacer en el 50 al 60% antes de las 37 semanas un 15 a 20% antes de las 34 un 10% antes de las 32 y un 28% un 5% antes de las 28 semanas entonces es bien importante generalmente van a nacer antes de tiempo las gestaciones triples son mucho más aumentadas 75% antes de las 35 un 25 en 30% un 50% antes de las 32 y un 20 en 30% antes de las 28 semanas vean este por ejemplo es un monocorial monoamniótico gracias a Dios no hubo problemas los dos niños nacieron muy similares en peso vean esos nudos del cordón vean una placenta grande los cordones estaban muy pegaditos afortunadamente no hizo o no había datos de un síndrome de transversión gemelo-gemelo muy bien llegaron a feliz término puede ser que uno de los bebés muera si es antes de las 16 semanas no hay problema después puede haber un síndrome de embolización vean aquí este bebecito este fue el primero que mandamos a México fue en el 2007 después de que regresó de México de su valoración a los 3 días murió pero también podemos ver esto vean es un bebecito podemos ver muy bien el saco estacional ahí está el bebecito y el otro saquito no hay nada está vacío vean aquí está su latitis lo vemos muy bien en tercera dimensión y aquí está el otro saquito vacío vean cómo se ve muy bien este saco ahí está el bebecito bien con su su actividad cardíaca y vean el otro no hay actividad cardíaca vean la diferencia en cuanto al doper vemos muy bien en la frecuencia cardíaca y en el otro bebecito no se considera que en el 20% de los gemelos muere uno en el segundo y tercer trimestre aumenta el riesgo para el sobreviviente por embolización o hipovolemia los fetos y ameses van a tener una frecuencia entre uno y cincuenta mil el 70% son femeninos ocurre cuando la división es después de la segunda semana un 70% van a ser o van a estar pegaditos del tórax pero podemos encontrar vean eso está pegadito ahí de de tórax vean esto es aquí en el polo cefálico vean como se ve si esto es en el tórax entonces todo eso podemos encontrar las anomalías congénitas también van a ser más frecuentes que en los embarazos únicos ocurren en el 2.2% el doble que en los embarazos únicos son más frecuentes en los monocoriónicos vean por ejemplo este que alcanzamos a ver en el gemelo 2 que tiene solo una arteria umbilical vean aquí el gemelo 1 que alcanzamos a ver muy bien las dos arterias umbilicales aquí está la vejiga y vean este otro caso vemos que este bebé es un bebé con la cránea vean el polidramios no alcanzamos a ver no hay huesos del cráneo vean muy bien el efecto normal se ven muy bien los huesos del cráneo y el otro ahí lo podemos hacer con la imagen de cortes tomográficos vean como vemos perfectamente el polo cefálico del bebé normal y vean como se ve la ausencia de huesos del cráneo en el bebé con la cránea ojalá que siempre y ese sería el fin que lográramos llevar a feliz término los bebecitos siempre como estos este es un bicorial vean diferente sexo están los dos muy bien vean esos niñitos luego las mamás me mandan sus fotos para que veamos cómo van los chiquitillos pero gracias a Dios y ojalá que siempre tuviéramos eso pero no siempre pasa hace unos meses acabo de mandar una ya con un síndrome de transfusión gemelo a gemelo ya con una etapa ya con una etapa clínica dos la mandé a Limper con la doctora Sandra Acevedo desgraciadamente no quisieron ir a Limper se quedaron en Tuxtla yo la vi tres semanas después ya le habían extraído como cinco o seis litros de líquido amniótico y cuando llegó conmigo estaba igual el bebé el receptor tenía una vejiga bien grande una cámara grástica bien grande un polidrano es importantísimo y el gemelo donante no veíamos ni cámara grástica ni vejiga entonces pues ni modo le dije tiene que regresar con el médico que lo trató y a ver qué se puede hacer ya no supe qué pasó con la paciente pero sí es un caso muy lamentable de que si no estamos bien pendientes de esos casos en unos días se nos van entonces bien importante hacer hacer el diagnóstico estar haciendo la flujometría buscando valorando el líquido amniótico y la flujometría en esos bebés entonces pues muchas gracias ojalá que sea de utilidad y si hay alguna pregunta y lo puedo contestar o si alguien de la audiencia lo puede hacer estamos a sus órdenes muchas gracias 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 por ver el video.